Eléctrica ha subido 42%, el precio de la gasolina se ha incrementado en un 20%, lo cual genera repercusiones en el alza de proveedores y operaciones más caras, pero ante ello nos tenemos que volver más eficaces. Así lo manifestó César de la Garza, quien es director del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, Index, en Chihuahua. ¿Cómo nos va a repercutir? Los probadores nos van a subir, la operación nos va a salir más cara, pero tenemos que volvernos más eficientes, tenemos que ver sistemas de reducción de costos en cuanto a la energía eléctrica, o ser más eficientes en el transporte de las mercancías, buscar maneras de consolidar, es decir, siempre hay respuestas para todo este tipo de situaciones. Indicó que ante las manifestaciones y la toma de casetas existen 2.800 trabajadores afectados que no han logrado llegar a sus empleos debido a que son empleados foráneos, pero por ello no se les ha dejado de pagar, sin embargo advirtió existe el riesgo para estas plazas. Nosotros lo que estamos tomando la acción es, sí, pues ahorita les estamos, vamos a continuar pagando, es una afectación, aunque no se presenta la traja, pero te imaginas si esto sigue, pues la verdad están poniendo riesgo esos 2.800 empleos de forma inmediata. Agregó que también a raíz de estos movimientos pueden suspenderse operaciones debido a que no permiten pasar a los proveedores o bien impiden realizar la entrega a sus destinos de los diferentes productos comprometidos, aparte de la pérdida de 14 millones de dólares que ya se presentó tan solo en esta capital del estado, al no contar con el libre tránsito de las unidades y camiones que se emplean para el desarrollo industrial. Situación que preocupa, detalló el director de Index Chihuahua. A otras empresas, pues ya algunas están avisando que si de continuar esto, vamos a tener que suspender operaciones temporalmente, mientras entra la materia prima, lo cual pues nos trae a nosotros un impacto, ya que cada empresa que no cumple con su proceso de entrega, pues más o menos el costo es de 50 mil dólares por hora. Más o menos hemos calculado que ahorita el impacto en 3 días son de 14 millones de dólares. Información de último momento.